Ahora se incorpora también Serena, con hueco Serena, la pelota para el disparo, gol del Atlético de Madrid, acaba de marcar Aguilera, acaba de marcar Aguilera el gol del empate, en el minuto 12 de la segunda parte. Cruzando la pelota, haciendo imposible la salida del portero Chimenti, ha sido muy buena jugada además Serena. Serena le toca al primer toque, al segundo palo y como la empalma Aguilera hay un tiro cruzado imparable.